Hola, hoy hablaremos sobre el testamento filosófico. El testamento filosófico del masón tiene una gran importancia y muy especialmente desde el día de su iniciación. El título del vídeo será Desvelando el enigma del testamento filosófico. Podríamos decir que este vídeo tiene un segundo título Antesala de la muerte profana. Primeramente tenemos que decir que la definición de un testamento en realidad es una redacción para lo que quede después de la muerte. Es decir, un acto que, si me apuráis, es un acto jurídico en el cual se expresan las últimas voluntades. Pero esto es el testamento profano, el testamento de la vida social. El testamento filosófico del masón es en realidad el primer compromiso iniciático de la persona que se va a iniciar en masonería. Se trata de una reflexión personal de cada uno de nosotros, particular, propia, vivencial, que con una comprensión de la vida que ha llevado hasta el momento, y digo una comprensión, tendría que ser una confección manual, personal, de cada uno de nosotros, de cada uno de la persona que se va a iniciar, de todo lo que ha sido su vida hasta aquel momento. Es una reflexión íntima, es una mirada retrospectiva que lo único que quedará y que se sustantivará en lo que escriba será un legado espiritual al mundo profano, a él mismo, pero sintiéndolo desde el mundo no iniciático. En realidad, la redacción del testamento filosófico es como si fuera el inicio de un viaje. Iniciáticamente, simbólicamente, el viaje tiene mucha importancia. Y en realidad el nuevo iniciado, el que se quiere iniciar, que aún no lo es, en realidad inicia, va a una estación para coger un metro, para comenzar su viaje iniciático. Por lo tanto, es una especie de autodescubrimiento personal, de transformación intelectual. Es decir, querer ser diferente, querer hacer las cosas de manera justa y perfecta, de acuerdo con lo que se va aprendiendo, y siguiendo unas reglas aceptadas, que es una nueva manera de vivir, con un compromiso solo personal. No es un compromiso tipo dogmático. Sencillamente es un compromiso con uno mismo. Y entonces lo que exige este testamento filosófico, que es la antesala de la muerte profana, lo único que exige es una redacción serena, de compromiso, de usar una serie nueva de reflexiones de la vida, serán diferentes de las que ha llevado hasta aquel momento. En realidad es un momento esencial, básico, que remonta a situaciones personales y de otro contexto. Es decir, no personales, sino afectivas, hacia una antigua manera de vivir. En aquellas reflexiones que la persona que se va a iniciar recordará toda su vida, verá el momento en que, de manera correcta, de manera práctica, cambiaba su vida por decisión propia, y que la escenificación total de la redacción del testamento filosófico graba en su mente aquel momento. Es el momento anterior a la iniciación masónica. Por lo tanto, es un momento esencial, básico, que tiene unas características y unas connotaciones personales de cada uno. Cada uno de nosotros somos diferentes. Pensamos de manera diferente, pero que en realidad lo único que en aquel momento nos lleva a la confección del testamento filosófico es la convicción de querer ser iniciado, de querer ser masón. Aquí sí que existe un vínculo de unión. Por lo tanto, aparte de acto jurídico, es un mensaje último a una nueva manera de ser y a una antigua manera de ser olvidándola, y al mismo tiempo nunca debe dejar de ser una situación totalmente diferente a la que se ha vivido. Se trata también de un acto de confianza. Se trata también de una realización por hacer. Porque quien más y quien menos, antes de iniciarse, ha tenido una reflexión bastante amplia, puede ser más o puede ser menos, sobre la nueva vida que va a iniciar como iniciado, como francmasón. en la que ya sabe que la fraternidad tiene que ser uno de los lazos más potentes que le embarguen. La fraternidad, la amistad, el compromiso, el acto de intentar cambiar la humanidad en cada uno de nosotros, es decir, no con actos grandilocuentes, sino cambiar la humanidad, dando una imagen de ese cambio con el trabajo de esfuerzo personal, esto es muy importante. No se trata de una gran acción, se trata de un compromiso personal que evidentemente queda reflejado en las palabras que se usen en el testamento filosófico. Es un acto que mucha gente en la vida profana y hablando ahora en la vida social, cuando nos vamos haciendo mayores quizás rehuimos este momento de ir hacia un notario que deje por escrito, que plasme por escrito las últimas voluntades que evidentemente todo el mundo dice pero que tarde mucho en tenerse que ejecutar este testamento y es un acto totalmente de dejar a nuestros seres queridos, a las personas queridas o a quien así lo consideremos todo lo que tenemos en vida. Por lo tanto, es un acto de fe, es un acto de amor y es un acto que verdaderamente tiene que ser responsable, es un acto de responsabilidad. Si en la vida social esto es un acto de responsabilidad, el testamento filosófico masónico también es un acto de responsabilidad, de responsabilidad personal, de responsabilidad iniciática, de responsabilidad simbólica, del deseo de ver ante nosotros dentro de como si fuera una antesala, nuestra muerte profana para una nueva vida, una nueva vida en que lo que tenemos que hacer y aprender posteriormente se sustantivará con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con nuestras amistades y nuestras relaciones profesionales, en sí con nuestra vida. No es un acto de meterse en un círculo cerrado como si fuera un monasterio de los monjes, se trata de una especie de círculo cerrado con una manera nueva de vivir, una manera que evidentemente nos tiene que hacer libres porque la masonería se basa en la libertad absoluta de conciencia. Así pues, este título de testamento que a veces ya en la vida profana no nos gusta y evitamos hablar de este momento estas últimas voluntades que nos recuerdan a veces pues los estertores de la muerte, el memento mori, no tiene que ser así. Tenemos que ver con entusiasmo, tenemos que ver con responsabilidad, tenemos que ver al mismo tiempo con nuestra formación intelectual, esta muerte iniciática que nos espera antes de ser iniciados, porque después una vez ya iniciados, comprendiendo muchas más cosas, veremos que habíamos dado un gran paso cuando hicimos este testamento filosófico. Pero este testamento filosófico no deja de ser, nunca lo tiene que dejar de ser un gran paso, un nuevo paso. Y evidentemente todas las connotaciones intelectuales y morales que se aplica en un testamento en la vida social, tiene que aplicarse en este testamento filosófico dentro de otras áreas, unas áreas mentales, personales, iniciáticas y simbólicas. Espero que esta reflexión de hoy alrededor del testamento filosófico como antesala de la muerte profana nos haya servido y espero también abajo vuestras opiniones que siempre serán bien recibidas y miraremos de contestarlas porque mediante la reflexión y el contacto se produce la transmisión masónica que este es el objetivo de manual de masonería y recordad todo está por hacer y todo es posible. Muchas gracias.